En estas semanas hemos hablado de electricidad, de magnetismo. En esta semana hemos hablado de electricidad, de magnetismo, de magnetismo y de desintereración con la materia. Bien, ya previamente hablamos, ustedes lo han visto en otros cursos, que la materia hasta donde sabemos está formada por átomos. Y en estos átomos, incluso ya hemos hablado de cómo son, en función de cómo hemos descubierto, cómo hemos llegado a saber o a creer que es el átomo o los átomos. Entonces, decíamos que el primer modelo moderno de átomo, para explicar la naturaleza de la materia, lo desarrolló Nalton en el siglo XIX, en el siglo XIX, una obra sobre la teoría autónica, en la que describía al mismo como un conjunto de cosas que tenían carácter. En electricidad, hablamos de electrostática. Y vimos que la electrostática es debida a la existencia de, a lo que Franklin llamó, cosas, electricidad positiva y electricidad negativa, que ellas, cuando son iguales, o se encuentran, cuando se encuentran electricidades diferentes, positivas o negativas, había una fuerza atractiva, y cuando se encuentran electricidades iguales entre ellas, por ejemplo, negativas o negativas, positivas o positivas, había una fuerza recursiva. Recordamos que antes de Franklin se le llamaban a estas electricidad recinosa, electricidad vitria, y que la recinosa se atraía con la vitria. Aquí tenemos una pantalla de televisión La pantalla es de vidrio Y si alguien puede que está un bajo papel Esta hoja estaría Si la quemamos vemos que es de carbono Que es igual al húmedo Cuando se quema es carbón y carbón La vítrea se vería atraída por la resinosa Quizá porque esta pantalla Este televisor Se debe a que está Ya se ve dentro de este video 2 No está conectada a ninguna señal de televisión Aérea Vamos a ver a la aérea de televisión Tampoco está conectado a ningún dispositivo Que permita ver ahí la imagen Sino que está Mostrando ahí un letrero En color verde Eso nos lleva rápidamente De hecho era una experiencia En la cual si vimos algunos papelitos Que quedaban pegados ahí ¿Por qué fue? ¿Por qué suponíamos? Quizá porque habría una carga Sobre la superficie Distinta a la carga que tendría el papel Esa carga que se es Esa carga que se vive Hay una fuente de potenciar eléctrico Que es la que hace que eso funcione Tenemos una fuente de voltaje Entonces Un voltaje Esa fuente de voltaje La representamos Decíamos así En un circuito eléctrico Correcto Y en ese circuito eléctrico Estarían Moviéndose Cosas las que hemos llamado Electrones Mencionamos Pero no vimos Cómo Los electrones Fueron En sí Descubiertos Los electrones Fueron descubiertos Por John James Thompson John James Thompson Que lo que hizo fue Que tenía una fuente de voltaje Y En un Tubo de vidrio Se lo puede poder presentar de esta manera Si aquí está positivo Este lado estaría positivo Este lado estaría negativo El lado negativo Estarían saliendo entonces Cosas negativas Hacia El lado positivo Como las cosas que salen de este lado Negativo Se van a ser positivo Este Recibe el nombre de Cátodo Este es un plato Y este tubo de vidrio Sería un tubo En el cual Al haber una diferencia potencial Finalmente Entre estos dos extremos Aquí está esta diferencia potencial Eléctrico Estas Cosas que salen de aquí Tenderían a irse A En el otro extremo El cual recibe el nombre Opuesto de Ánodo Se van a ser Ánodo Lo que sale del cátodo Eso que sale del cátodo Tendría Cargas negativas Y el que se moviera Del cátodo Al ánodo Dependería De que Lo que hubiera dentro De este tubo de vidrio Pudiera ser Un conductor Un conductor eléctrico Por igual que este Que puede ser un alambre de cobre Es un conductor eléctrico Ya vimos que cuando En la botella En el electroscopio Un electroscopio Medio Percaturezco Tenemos aquí Una antenita ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Llevaría a dos Laminitas Le ponemos Un Un material Al que hemos cargado Con cargas Negativas Por frotarlo Por ejemplo Estas cargas negativas Pasan a este ¿Este le dijeran? Era de pobre Era un alambre de cobre Este es un alambre de cobre Igual que este Sería un alambre de cobre Pudiera Y puntado Para no confundir Con esta línea Que no representa La corriente eléctrica ¿Bien? Aquí Por eso la reza La pongo Soria Porque aquí no hay problema No sería el circuito eléctrico O falmense Tal vez Las cargas Negativas Estarían De alguna manera Pasando al alambre de cobre Y siendo conducidas Hasta las láminas ¿Qué eran de qué? De aluminio Esto era aluminio ¿Bien? Que entonces aquí habría En cada una de ellas Habría Una distribución De cargas iguales Y entonces ¿Qué era lo que sucedía? Le acuerdo a lo que vimos A aquel tiempo De las cargas Vesinosas Vítreas A las cuales Desde luego Franklin llamó Positivas o negativas ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo vieron Se separa Si volvimos a ver Esa fuerza repulsiva Entre cargas y coches ¿Corre? Estas mismas cargas Se pueden mover Entonces De acuerdo a este experimento Podemos Suponer que también Se conducen por aquí Y El paso De este caso A este ángulo Dependería entonces De la conductividad A través de un medio Que fuera conductor Si está lleno de gas Ese gas Podrían conducir Las partículas Y de hecho Fue lo que observó Todos los diólogos Que veían que Aquí se producía Un rayo de luz Cuando pasaban Las cargas Del cátodo Alano Esas cargas Estaban produciendo Un rayo Al cual por lo tanto Se le llamó Rayo Cato Bueno Este televisor Es un tubo De radios Catóricos Tiene atrás Una fuente De potencial Eléctrico Que viene Está alimentado Por la electricidad Que viene De allá Esto Está en área Eléctrica Y el cátodo Que está Al fondo Del televisor Salen cargas Hacia el ángulo Que es esta Puntada De el hidro Esa pantalla del hidro Sería Equivalente A esta zona En esta zona Además de que Está dividido Tiene aquí Típicamente Como estamos En la flecha Punteada Está cubierta Por un Material Fundamental Que casi siempre Es fósforo P Símbolo del fósforo Que cuando Recibe Las cargas Que vienen Del cátodo Interactúan Con el fósforo Y produce Emisión de luz Bien Entonces Esto Vamos a poner Evite Luz Visible Ya habíamos hablado Que hay luz Que vemos Y luz que no vemos En este caso Luz visible Pero además Pasó algo interesante Que ya lo mencionamos Pero ahora lo vamos a ver Déjenme Tomarme aquí Uno de estos Fragmentos De imán De puerta De reflejado Bien El cual Tiene dos colos De acuerdo A como Traen A las Agujas De una brújula Podríamos Saber cual De los dos Que por ser Abro Tiene mi brújula Podríamos saber Cuál de los dos Es el positivo Y cuál El norte Y cuál Es el sur ¿Qué sucede Si acerco Nueva Manecasa Porque van a regañar De los dos 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 Verdes Voy a poner Horizontal El imán Lo voy a acercar A la pantalla ¿Qué no te observa? Se acerco un polo Las letras De ser verdes Pasan a ser Rojas Y se acerco El otro polo No hay cambio Si lo pongo Entonces Se orientan Principalmente De un lado Hacia el otro Bien Si invierto El imán Sin embargo Ahora ¿Qué cuando se ve? Azul Bien Lo que estoy haciendo Aquí evidente Es que Si son Polores De luz Distintos De hecho Rojo En un sentido Y azul En el otro Te darán acuerdo Lo que hemos visto En función De las propiedades De onda De la luz ¿Qué podríamos suponer? Que dependiendo Del polo Estoy Jadando Los vectores Hacia Al reactor Con el fósforo De una forma O de otra En la cual Van a provocar Emisión De luz De dos Loquitudes De onda Diferentes Por cuanto De dos Cantidades Diferentes Los electrones Los electrones O esos O esos Rayos católicos Los cuales Hoy en día Sabemos Son los electrones Descubiertos Gracias a esto Por J.J. Thomson J.J. Thomson Son susceptibles De ser Afectados Por campos Magnéticos Sin embargo Solamente Portan Electricidad Pero en su Movimiento Genera Un campo Magnético Que al tener Al revés De ese campo Magnético Hace que sean Sujetos De ser Afectados Por otros Campos Magnéticos Como el campo Magnético Del pequeño Imante Y no es Un imante Fuerte No tiene Una gran fuerza Magnética Pero si Las unir Para jalar A los electrones A interactuar De dos Maneras Distintas Y emitir Entonces Dos Tipos De luz Puede ser Desde la Azul Hasta La Ro Cada una De estas Tiene una Energía Diferente Sabemos Que es Mayor La Energía De la Luz Azul De la Luz Entonces Los electrones Solamente son Capaces De portar Electricidad Aunque a su Alrededor General Cuando está En movimiento Un campo Magnético Y ese Campo Magnético Se ve sujeto A la Influencia De los Campos Magnéticos Y entonces Puede hacer Que el Electron Se desvíe En un Sentido O a Otro Entonces No solamente Descubre Tonto Los electrones Sino Que esto Da pie A que Más Adelante Se puede Suponer Que los Electrones Además De ser Los portadores De la Electricidad Y que Generan Magnetismo Y entonces Es un Solo Fenómeno El Electro Magnetismo Estos Electrones Tienen Algunas Otras Propiedades ¿Cómo Sé Cómo Es que El Electrón Lleva La Carga Todavía Más Es Subjeto A Campos Magnéticos Dalton Describe Que El Anto Que Está Formado Por Cargas Positivas Y Negativas Thompson Descubre Los Electrones Y Rutherford Ojo Todo esto es Parte de la Física Por eso Hemos en Física Aunque Permite Conocer Cómo Es El Átomo Que Es Con El Que Trabajan Los Químicos Pero Es Que Los Químicos También Si Uno Quiere Aprender Química Tiene Que Revisar Esto Aunque Parte Del Conocimiento De La Física De La Electricidad Que Se Les olvidan Los Químicos Que Están Trabajando Cuando Hacen Sus Experimentos O Sus Manipulaciones O Lo Que Están Estudiando Están Estudiando Electricidad Entonces Son Electricistas No Químicos O Fustración Para Ellos Rutherford Es Que Logra Darse Cuenta Que Las Cargas Positivas De Los Átomos Están Todas Acumuladas En El Centro Bueno No 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 Positiva Aunque Estaría Todo Lo Que Llamamos Descubre Formalmente El Núcleo Atómico Bien Y ¿Dónde Estarían Todas Las Cargas Negativas Que Dándome Encontrado Describían Que Fueron Parte Del Átomo Y Que La Su Evidenciación Supuesta La Evidencia Por Núcleo Me Muestra Que Activamente Hay Electrones En Los Átomos ¿Dónde Están? Pues Si No Están Aquí Tienen Estar Acá Si No Están En Centro Tienen Que Estar En La In Media Por Otro Lado Por Otro Lado Desde Newton Partimos Que La Luz Blanca Al Pasar Por Un Prisma Se Descompone En Luz De Diferentes Colores De Violetas Hasta El Rojo Luego Los Astrónomos Descubren El Infrarrojo Vamos a poner Y L Para Hablar Infrarrojo Bien Y no Solamente Eso Cuando Los Astrónomos Apuntan Sus Telescopios A Las Estrellas Para Tratar De Ver De Que Colores De Luz Sale De Cada Una De Estrellas Encuentran Que En Algunos Casos En Todos Los Casos En En Violetas Se Ven Dos Rayitas Violetas Se Ve Una Rayita Roja Se Ve Una O Dos O Tres Rayitas En El Amarillo Estoy Inventando En Este caso Porque Si Hay Hay Datos Específicos Observaciones Específicas Resultados Específicos De Por Aquí Lo Voy A Copiar De Un Diagrama De Un Libro Observan Que Al Pasar A La Luz De Una Estrella Por Un Telescopio Y Luego A Un Prisma Que Le Descompone Sus Colores No Se Ve Un Arcoiris Continuo Sino Sino Que Se Ve Un Arcoiris Incompleto O Discontinuo Es decir Tenemos Un Espetro De Colores Discontinuo Que También Los Químicos Químicos A ver Mencionamos Parte Del Diseño Experimental De Químico Y Wurzel Que Son Los Que Formalmente Descubren O Inventan La Espetroscopía Usando El Método De Wurzel Que Manumete Sustancias Y Encuentra Enciendose Que Sus Compuestos Distintos Emiten Luz Distinta Hay Una Relación Entre La Luz Que Se Emite Y La Composición De La Materia Formalmente Ellos Inventan La Estetoscopía